Como cada semana le contamos aquí en Noticias Centroamérica lo que ha sido noticia en esta región y precisamente les hablamos de Daniel Ortega que afirma que grupos cercanos a Colombia están conspirando para sacarlo del poder. Además en Panamá le contamos que la Procuradora General Kenia Porcel y el expresidente Ricardo Martinelli vuelven a hacer noticia por un polémico video y además le contamos de la celebración del natalicio de los más de 100 años del nacimiento del Monseñor Oscar Arnulfo Romero y cómo se va a celebrar en esa nación centroamericana. El detalle de estas informaciones en Noticias Centroamérica esta semana.